Ubicado a 87 kilómetros al sureste de San José se encuentra el Cerro Buenavista, conocido también como Cerro de la Muerte. Este lugar fue seleccionado estratégicamente para colocar un nuevo sensor sísmico, ya que es un punto central del país y esto mejorará la cobertura de la red de estaciones sísmicas. Don Luis Fernando Brenes, ingeniero de la Red Sismológica Nacional y encargado de mantener en perfecto estado todas las estaciones sísmicas del país, nos llevan a conocer Bus 1, como se le denomina a la nueva estación. Con el oído, cuando hablamos de que los perros tienen un oído que escucha muy allá, este sensor comparado con otros sensores tiene una capacidad así, que es capaz de escuchar o de registrar señales que tienen características de frecuencia extremas y aparte de eso, la relación entre el sismo más pequeñito y el más grande es muy amplia, entonces podemos ver un sismo muy pequeño y un sismo muy grande registrados sin que haya ningún tipo de interferencia. Este instrumento es conocido también como sensor de banda ancha, precisamente por su impresionante capacidad de recepción. Permite registrar señales tanto locales como regionales e incluso telesismos. Por ejemplo, el pasado terremoto en Chile fue registrado por esta estación. Es decir, tiene la capacidad de registrar sismicidad en nuestro país y en el mundo. Una de las mejoras es en la calidad de las localizaciones sísmicas, precisamente por la precisión a la hora de identificar cualquier movimiento telúrico. Los aportes principales que hay con la sismología, más que todo tienen que ver en el planamiento de obras grandes. Por ejemplo, a la hora de construir un hospital, una planta hidroeléctrica, es muy importante saber qué hay en el subsuelo. Este tipo de estaciones, aunadas a las que tiene la red, le permite conocer muy bien cómo está el subsuelo del país. Aunque la estación está aquí, por sus características, nos permite ver muy bien la sismicidad del país. Entonces, este tipo de estaciones ayudan a darle resolución, a localizar bien los eventos, más fina la localización. Y entonces, de esa manera, se puede saber si hay fallas, los procesos de subducción, saber por dónde van y estimar periodos de recurrencia. Esta estación sísmica funciona con energía solar y se encuentra conectada con la Internet de la universidad, lo que le permite trasladar casi en tiempo real todos los datos que va recopilando. Incluso, si hubiera algún problema con la Internet nacional, la estación sísmica seguiría funcionando. El año pasado también se instalaron estaciones nuevas en sitios como la Isla del Coco, el Refugio Gandoca Manzanillo, en el Caribe costarricense, en Ojancha y en el Soltix Center en San Isidro de Peñas Blancas, así como en otras partes del país. El conocimiento que se genera sobre la geometría de las fallas activas de Costa Rica, así como la identificación de nuevas fallas, se logra gracias a este equipo. ¿Qué dice todo eso?